El maestro Héctor Baudi 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 Participó como intérprete de la grabación del disco titulado Acuarera Campesina Es una hermosa recopilación de los alumnos Ahí no de lo que lleva 45 años Suprimando la física tradicional del interior del país Con forma del grupo de los primos Martín Estudia realmente en Seabra TV Mucho gusto Mucho gusto Muchas gracias Agradezco a la universidad Con eso Foına Y ya el maestro Házquez Otro lado de hoy Yo recosar �lo del mundo irlanda deal su intervención El ultimamente Cuando el ingenio Roberto, que se llamó Martín Liberoso, nosotros cultivamos nuestros aires colombianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.